Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a un video más de este canal, bienvenidos a el top 8 de shaders más raros y sin sentido que he visto en mi vida Todos los links de estos shaders se los voy a dejar en la descripción y ustedes se van a dar cuenta de la estupidez a la que puede llegar esto de los shaders Porque de verdad que no, hay un montón que es que no tienen sentido, o sea es imposible jugar con ellos, sobre todo el del top número 1 Que es un shader con el que es imposible jugar, termina uno super mareado, así que vamos sin más preámbulo a ver estos shaders ya Puesto número 8, el shader Supernova, y bueno pues es este de aquí, o sea no tiene sentido porque no se puede jugar, no se ve en la pantalla, no se ve el personaje, no se ve nada en la pantalla Pero lo que nos pone es pues la luz de la explosión de una Supernova, esto es todo el shader, una Supernova y ya está Si la ponemos así, grabamos un video así de 10 horas en bucle, pues va a quedar un fondo de pantalla bonito, eso sí Cosa que bueno de hecho no me parece mala idea, pero lo raro y lo curioso es que podemos seguir jugando Y como pueden escuchar yo ahí estoy rompiendo aún lo que vienen siendo los bloques y todo eso y pues sigo, bueno pues jugando dentro del juego aunque no hay absolutamente nada Así que puesto número 8, Supernova Shaders y pues lo bueno es que sirve en cualquier versión, así que lo pueden probar para que ustedes vean que tontera es esta Número 7, el shader de terror, y bueno pues cuando de shaders de miedo se habla yo creo que este es el ganador porque es que este va a convertir el Minecraft en un juego de miedo O sea es que vea que miedo que da esta carajada con esto, o sea vea que miedo porque pone todo como de un color tan grisáceo y lo que hace es que añade pues una neblina super exagerada Entonces claro con esto como podemos ver lo que nos da es una experiencia de juego super tenebrosa, ahí la podemos ver Y aquí estoy de día, o sea aquí estoy de día, incluso si pongo totalmente de día amaneciendo pues obviamente se va a ver más oscuro porque el sol está más escondido Y bueno es algo super extraño, lo increíble es que si nos vamos al Nether, el Nether se ve yo creo que peor incluso O sea es una cosa super extraña, el Nether, o sea vean ahí está, una cosa terrorífica andar por aquí, increíble Yo creo que este shader con un mod que añada así como enemigos, como monstruos o algo así, yo creo que se puede convertir en un juegazo de miedo No, porque es que este Minecraft, este Minecraft no es el que yo dejaría a mi hijo jugar, es que mire usted que cosa más terrible Mire usted, a ver que no tengo hijos verdad, ya me imagino todo el mundo en el chat No, la cosa es que este shader es, yo creo que de lo más tenebroso que he visto Me hace mucha gracia y si nosotros digamos, y yo creo que si nosotros ponemos a que llueva Esto ya sería la cabose total Y bueno ya aquí ya es que cualquiera se orina, caminando por este lugar tan bonito y precioso Que bueno, le gustaría a cualquier psicópata Así que bueno, puesto número 7, el shader más terrorífico que he visto en mi vida Número 6, el shader que deforma absolutamente todo Y bueno, es que este shader absolutamente todo lo deforma Y lo interesante es que a los mobs los deforma siempre y cuando estén caminando O sea, por ejemplo, si yo me quedo quieto, ven que me deja en plan como medio deformado Pero si yo llego y me muevo, miren como me pone, es algo terrible O sea, no tiene sentido alguno esta cuestión Y como podemos ver, absolutamente todo en el Minecraft lo va a deformar O sea, el suelo, el ambiente, las campanas Podemos ver incluso entre la tierra O sea, cosa que ya esto ya sí que no tiene nada de sentido O sea, es una cosa increíble Vamos a ver como se ve el nether para que ustedes vean Como el nether se ve que es que no tiene sentido O sea, vean, todo está deformado, los bloques No hay nada plano, bueno, una cosa terrible Pero es que este shader se ve espantoso O sea, una cosa terrible Así que pues sí, este puesto se lo queda este shader El shader que deforma absolutamente todo Número 5, mod de minimapa sin el mod Y bueno, es que este shader no es un shader como tal Es como un añadido porque realmente no cambia el terreno Pero es que nos va a añadir un minimapa al lado O sea, nos va a añadir un minimapa Y dependiendo de cuántos chunks estamos utilizando el juego Pues va a ser de más o de menos chunks la formación del minimapa Pero es que, o sea, ojo, se ve la aldea Se ven las cuevas por debajo Ahí puedo ver si se ven cuevas o minas por debajo Es una cosa rarísima O sea, es una manera de tener un mod sin tener que instalar un mod Esto es una maravilla porque sirve en cualquier versión O sea, que nos vamos a poder poner un minimapa Un race minimap sin ningún tipo de problema Y sin forge ni nada Porque es una carajada rarísima Y obviamente si ponemos menos chunks Pues se van a formar menos chunks Ven que va a renderizar menos chunks Pero si nos ponemos 21 chunks Pues esta cuestión va a empezar a renderizar Un montón de chunks y un montón de cosas Que ahí, como pueden ver, ya la distancia de renderizado Ven, se ve la montaña Se ven las montañas del desierto por allá Ya es algo, ¿verdad? De locos Entonces, bueno, pues Está bastante curioso, ¿no? El hecho de que podamos tener este minimapa Sin necesidad de ningún tipo de mod Entonces, yo creo que es un shader interesante Un shader curioso Y pues sí, se queda en este puesto Porque es el shader del minimap Sin necesidad de tener ningún mod Así que, pues, vamos para el siguiente Número 4 El mod invertido Y bueno, es que este mod tiene absolutamente todo invertido Lo que debería ser oscuro es claro Y lo que debería ser claro es oscuro O sea, en este caso Lo que tiene sombra Y lo que tiene God Race Es mi sombra O sea La sombra del personaje Es lo que tiene el God Race Y pues este es un shader Que no tiene nada de sentido Porque podemos ver Que la iluminación que da Es algo que está de locos O sea, no tiene sentido alguno No se ven ni siquiera los bloques No sabe absolutamente nada Y yo digo El que inventó este shader ¿Qué le pasa? ¿Quién sos? Y cuando nosotros llegamos a un lugar O sea, como pueden ver Invierte La luz y la claridad Entonces, cuando llegamos a un lugar Que no tiene que ser Digamos, como encendido Entonces, digamos Nos ponemos aquí debajo Y como es sombra Entonces, en la sombra En la oscuridad Sí que podemos ver El color de los bloques Y podemos ver hasta las nubes Pero cuando salimos a la claridad No podemos ver absolutamente nada ¿No? Como que se invierte El color Y bueno, es una estupidez Porque esto no se puede usar Pero es curioso verlo Vamos a ver un momento Como se ve El 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 Nether La Nether Update Ya me perdí ¿A dónde rayos Está El portal? ¡Ah! Aquí, 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 aquí Aquí está, aquí está, aquí está A ver Bueno, más de lo mismo ¿No? Una cosa que no tiene sentido Aunque dentro del Nether Se puede ver un poco más Porque el Nether es muy oscuro Entonces, como el Nether es oscuro Entonces, como invierte la claridad Con la oscuridad Pues aquí sí podemos ver un poco más ¿Verdad? Pero igual es algo que no tiene Nada de sentido Y bueno, pues se queda con el cuarto Lugar Porque es que Es que no Es que no tiene sentido alguno Está cochinada, de verdad Número cuatro El shader Psicodélico Y bueno Es que aquí tenemos Este shader tan extraño Que es un shader Que es que no nos deja jugar No nos deja ver nada En la pantalla Pero lo que nos dibuja Son unas figuras Rarísimas O sea, vean esto Es una cosa Súper extraña Parece Lo que ve una persona Que consume sustancias De dudosa procedencia No tiene sentido Y pues podemos seguir Golpeando y jugando O sea, nos va a dejar jugar Aunque no vamos a ver nada En la pantalla Pero bueno Es un shader Que es que no tiene sentido alguno ¿Verdad? O sea Se le llama shader Porque De ahí porque se pone Como un shader ¿No? Porque se instala tal cual Pero no tiene nada que ver Con un shader Si hay nada que ver Y pues bueno Está bastante curioso Y creo que este sí Definitivamente se queda En el podio En el tercer lugar De shaders Más raros Y sin sentido Del mundo Número 2 El shader que te convierte En Naruto Y bueno Pues sí Aquí tenemos un shader Que nos va a convertir En Naruto Cuando corremos Podemos ver que estamos normal Pero cuando empezamos a correr Por favor ¿Qué es esto? Por favor Nos pone como el ejemplo El efecto de que vamos corriendo Demasiado rápido ¿Verdad? Lo cual me hace mucha gracia Porque es que Es que de verdad Que esto O sea No tiene sentido Que no me disgusta El efecto O sea Les digo que el efecto No me disgusta Está interesante Y no sé O sea Está original Me hizo mucha gracia Cuando lo vi Y pues Pues no sé Está súper divertido ¿No? El efecto que nos da esto Cuando vamos corriendo Y todo Dentro del nether Pues es una volada de jupa Porque en el nether Se ve aún Aún este Como un poco más marcado Yo creo incluso ¿Verdad? Ahí lo podemos ver Y lo que me hace gracia Es que cuando nos metemos Por el portal Como Se supone Que viajamos Rápidamente De una dimensión A otra Pues entonces Nos da Nos satura Ese efecto ¿Verdad? Como que vamos Muy veloz Hacia el nether Entonces Esto me hizo Mucha gracia Y aquí está Pues el puesto Número 2 El shader El shader Que te convierte Pues en naruto ¿No? Que básicamente Hace que corras Rapidísimo ¿Verdad? Ahí está Y bueno Pues es Es una cuestión Pues súper extraña Obviamente no es un shader Que se vaya a usar En un gameplay normal Pero bueno Pues aquí está ¿No? Este shader tan extraño El shader Que te convierte En narutation Vamos Con el número 1 Pero antes Una pequeña mención Honorífica El shader Need Mod Nos añade Esta cuestión Que es que no tiene Nada de sentido O sea Es como estar viendo Un juego Hecho En 1955 Porque esta cuestión No tiene nada De sentido O sea Es que si Minecraft Es pixelado Esto ya es El Bueno 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 El que lo hizo Ese día La noche anterior Había bebido mucho Porque el que hizo esto O sea De verdad Es que no tiene nada De sentido O sea Cuesta un montón Ver Es imposible Y si nos vamos Al nether O sea Es una cuestión Rarísima Aquí podemos ver Como se ve todo O sea No tiene sentido Esto No tiene sentido Una cuestión Súper extraña O sea ¿Qué es esto? De verdad ¿Qué es esto? Curioso Un shader Que no tiene nada De sentido Rarísimo No se puede ver nada Es que ni siquiera Se ven los mobs Pero bueno Se los muestro Porque yo creo Que vale la pena Que lo vean Porque es una cosa Rarísima De shader Y bueno pues Aquí está El shader Needmore Se llama Y pues Bueno Una cosa Súper horrenda De shader Y súper extraña Pero que sin duda Es un shader Curioso Ahora si Vamos Con el puesto Número 1 Número 1 El shader De la drojadicción Y bueno pues Sí O sea De primer lugar Obviamente Tengo que poner Este shader Porque es que Es un shader Que o sea Directamente Es que esto No tiene sentido O sea Ya esto Definitivamente Es un shader Que ya No sé O sea No sé Yo no sé Si Esto lo hicieron Basado en lo que Alguien ve Cuando come Cosas alucinógenas O no sé qué Pero es que esto A mí me deja Mariadísimo O sea Qué shader Es este Se puede caminar Porque más o menos Se ve el mapa Pero cambia de color Rarísimo Ese efecto que tiene Súper extraño Cambia los colores Rarísimo Como siempre Se muere un pulpo En mis videos Es una cosa Súper extraña Y eso se lo podemos quitar Si nosotros llegamos Y nos venimos a shaders Podemos quitar el flow Y pues Nada más se va a llegar Y se van a ver los colores Y los cambios Del 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 clima Verdad Los cambios de De color Pero que igual Sigue siendo Una cosa Rarísima Una cosa Súper sin sentido Una cosa Súper extraña Ojo la campana Como la pone Como con una estática Ahí súper 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 extraña Vamos a ver Un momento el Nether Para que ustedes vean Cómo se ve O sea Es una cosa A ver O sea Es que esto No, no, no Esto no Esto no debería ser legal Primero que nada En un videojuego Porque es que esto es Terrible O sea Esto Esto no tiene sentido No se puede jugar Y lo que va a crear Son convulsiones Es lo que va a crear Una cosa terrible Así que pues sí Puesto número uno Este shader Se lo lleva sin duda El Acid Shaders Que así se llama Y bueno pues Sin duda es un shader Tan extremadamente extraño Que no podía quedar En un puesto más alto En este top Y bueno amigos Hasta aquí este video Díganme que opinan Díganme que les parecieron Estos shaders No tienen nada de sentido Son unos shaders Horribles Una tontera Terrible Pero me hizo mucha gracia De verdad Hacer este video Porque son unos shaders Que me encontré Ahí en una página Estaba buscando shaders Y me los encontré En una página Y me quedé sorprendido Porque yo dije Pero 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 ¿Cómo puede ser Que hayan inventado esto? Pues sí Efectivamente lo inventaron Y aquí se los traigo Así que si les gustó este video Dejen un me gusta Suscríbanse Si es la primera vez Que ven un video De este canal Estamos como a 70 A 60 personas De llegar a los mil A los mil Pues mi alma A los 10 mil Así que pues Compartan los videos Ojo No se suscriban Con cuentas fake Que eso no se vale Eso no es justo Mejor compártanlo Para que más gente Se una a esta familia Nos vemos en un próximo stream O en un próximo video Esto es Luigi's Crafting Y hasta la próxima Amigos Nos vemos Bye